Hacemos hoy, ante tu altar, un compromiso de vivir en santidad Hacemos hoy, ante tu altar, un pacto de hombres que te quieren agradar Con manos limpias, corazón puro para ti Yo te invito en esta noche a que tú hagas este compromiso con Dios De santidad, de agradarle a Él Levanta tu voz Hacemos hoy, ante tu altar, un compromiso de vivir en santidad Hacemos hoy, ante tu altar, un pacto de hombres que te quieren agradar Con manos limpias, corazón puro para ti Dile, cuidaré mis ojos Cuídale mis ojos Cuídale mis manos Cuídale mi corazón De todo lo malo De todo lo malo No te quiero fallar No te quiero fallar jamás Cuídale mis ojos Cuídale mis ojos Cuídale mis ojos Cuídale mi corazón Cuídale mi corazón En mi corazón Cuídale mi corazón No te quiero pa' ya jamás No te quiero pa' ya jamás Si Señor Hola queridos amigos, muy buenos días, muy buenos días tengan todos ustedes, esto es Estéreo Live, la radio por internet. La radio de la vida, la radio de las buenas noticias, así es, y el programa, de hombre a hombre, de hombre a hombre, la verdad, así como fue, pero gracias a Dios que estamos aquí esta mañana, ¿cómo estás Pedrito? Bien pastor, bendecido, alegre y bien y de buenas, les voy a copiar la frase al buen flaco. Al buen flaco, ayer pasábamos allí frente a su casa, me acuerdo, andaba con Alexis, y dije mira, aquí vivió el flaco. Sí, y la verdad es que fue un buen hombre, un hombre de Dios que por cinco o seis años, este, él creyó en el Señor Jesucristo. Fíjate que va a ser su aniversario luctuoso ahora este 7 de agosto, o sea, estamos a unos cuantos días. Pero hace, este, que son seis, siete años, yo lo visitaba en el hospital, de allá hacía unos días, a unos días de su muerte, y hacíamos bromas a uno. Y le dije, flaco, yo sé que te vas a ir, y tú también sabes, y dice sí, pastor, le dije, entonces, me apartas un lugar, eh, y llegas y apartas para todas las fuentes de vida, así que te vas por delante, pero, y dice, ay, pastor, cosa seria. ¿Cómo decía? Bien y de buenas. ¿Cómo estás, flaco? Bien y de buenas, pastor, siempre decía así. ¿Cómo estás, mi estimado Ocefe? Muy bien, pastor, gracias, este, agradecido con Dios por este nuevo día que nos regala, este nuevo amanecer, hermoso amanecer, porque cada día es un milagro poder abrir nuestros ojos. Así es, ya terminaste de hacer el pan y todo la cosa. Ya, ya, ya hasta se quemó. ¡Ah, hasta se quemó! Oye, y sí es cierto, a veces les quemaba el pan. Sí, pues cuando el horno se calentaba, además, o sea, se pasaba de la temperatura, era pura tanteo, porque era con leña, era el horno de tabique, y primero metían la leña, prendían, y luego ya se acababa, aquí hay que sacar los carrizos, todo lo de carbón, y barrerlo todavía con un... ¿Ah, sí? Sí, no, pues yo ahora que, que recuerdo todo eso, digo, mi padre, ¿cómo trabajaba? O sea, después de estar, de hacer el pan, luego para cocerlo, hay que meter la leña, prenderle, esperar a que se calentara el horno, sacarla, todos los carbones, y darle una barrida. Una barrida. ¿Y luego? Y luego había que meter unas palitas, yo era lo que veía, ¿no? Que metían sobre... Con las hojas, metían, con la pala metían las hojas, pero cuando se sobrecalentaba, pues alcanzaba a ganarles la temperatura, y todavía estaban metiendo cuando ya tenían que sacarlo, y se alcanzaba a quemar alguno. De ahí viene la frase del horno, no está para bollos, o sea, está muy caliente, sacarlo. Sí, cierto. Ah, muy bien, ¿no? Interesante, interesante. ¿Y qué es el pan de columpio? ¿Qué es eso? ¿De columpio? Así le dicen, yo fui a comprar pan, me dicen, estos bolillos son de columpio, y les dije, ¿qué es ese columpio? ¿Se columpiaban o qué? Sí, en la... O era un columpio de una rama de un árbol, que los columpios la cortaron, y entonces de leña. O sea, me dijo que es de leña. Ah, de leña. De leña, entonces, porque ya casi nacen el pan de leña. No, 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 y era uno, no porque era de mis padres o de mi abuelo la panadería, pero como ese pan no había, de veras, de veras era un pan muy exquisito. Y luego me platica Hanna que subías con su panadero, canasto, canasto, y en la bicicleta. En la bicicleta y sin agarrarse, sin agarrar el canasto, el equilibrio. Así como las películas de Pedro Infante, ¿no? Sí, así, igual. Un tintán. Un tintán que hizo que se cayera el panadero. Ah, exacto. Que guardaban los bolillos. Así, así, se ponían una gorrita y el canasto y vamos. No se llevó a pasar que se cayera. No, lo que pasó fue que nos caímos al río. ¡Ah! Aquí en Cuauta, que había un, antes no estaba el puente, eran unas tablas nomás. Y mucho lodo, todavía no, pues estoy hablando de muchos años. Mucho lodo. Era el tiempo de lluvias. Él iba manejando, mi padre, yo iba atrás, en el asiento de atrás, con otro canasto. Pero nunca se bajaba, nunca nos bajábamos, o sea, ya tenía bien calculadito. Y ese día, pues no se le falló. Ya nomás nos fuimos en el mero río. Ya veníamos de regreso, hasta eso que era. ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, bueno! Ya veníamos de regreso. ¡Wow! Así nomás oí que gritó, ¡ay! Y yo también. ¡Ahí te voy! ¡Ahí te voy! ¡Wow! ¿Me echaba la culpa que yo me había movido? ¡Ahí me había que echar la culpa! ¡Ahí me había que echar la culpa! Así es. Mi estimado Chicho, ¿cómo estás, mi amado Jesús? Muy bien, Pastor. ¡Qué bueno! Agradecido con Dios y... Es la primera vez que vienes a la radio, ¿verdad? Es la primera vez que vengo a la radio, Pastor. Jesús Martínez. Jesús Mercado Martínez. Mercado Martínez. Ya tenía ganas, Pedro me había invitado varias veces, pero... No se había dado la oportunidad, Pastor. Ahorita soy muy agradecido con Dios porque le acomoda los tiempos. Y creo que Dios tiene tiempos perfectos y los tiempos para Jesús Mercado han llegado. Por causas del trabajo no tenía yo tiempo para dedicarle a Dios. Y creo que desde hace tres meses he acomodado los tiempos para yo seguir por el camino que me ha comendado, Pastor. Y estoy muy agradecido, de verdad. Muy agradecido. ¡Qué bueno! Lo importante es que te sientas en familia, en este grupo acá, con mi amigo Adolfo. También quiero mucho. Y pues obviamente a todos los varones y mujeres que nos ven a través de las redes sociales, ¿no? Sí, de Facebook. Ahorita estamos en vivo en los canales de Estereolife Morelia y Fuente de Vida Morelia. Bueno, pues gracias a Dios. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy bien, Pastor. Gracias. Gracias aquí. Esté peleándose con la moto siempre. Peleándome con la moto. O peleando con la moto. Echándosela encima de acá. Ah, sí. O usando la moto para la causa de arma. La causa de arma. No, pero bien. Gracias a Dios. Bendecido, feliz, gozoso. Con mucha hambre. Tengo mucha hambre. Tengo mucha hambre. Hoy estamos ensayinando. Hoy también. Sí, sí. Hambre de Dios. A eso venimos, sí. Nos vamos a nutrir. Sí, sí. Sí tenemos esa hambre y pues aquí felices. Felices de estar aquí. Fíjate que yo les comentaba de esa canción de, ¿cómo se llama? De Cristal y Wendy, dice, o Wendy y Cristal. Ya no tengo hambre. Ya no tengo hambre. Ya no tengo sed. Sí. Es una de las canciones icónicas en esta radio, en este live, y fue por el impacto tan tremendo que el Espíritu hizo en mí a través de este canto. Y yo sé que igual puede impactar la vida de muchos de nuestros amigos, este, el programa, en particular el programa, la radio, porque Dios está, decía yo el día de ayer, Dios nos está dando los medios de comunicación para compartir la palabra de Dios. Dios, ya, ya se acabó el tiempo aquel en que era una, nada más la pure, el templo que eran cuatro paredes y, pues, no, 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 no. A lo mejor una mega iglesia, pero, pero siempre encerrado, siempre, entonces, hoy el evangelio es para, para todos. son las buenas noticias así es vamos a orar para encomendarnos a Dios amado Padre Celestial te damos gracias en esta preciosa y bella mañana Señor gracias por la vida que nos regalas gracias por el regalo de tu compañía Padre tu guía a través de tu Espíritu Santo te pedimos Señor que por medio de él nos lleves a aguas profundas y cada vez más donde podamos depender solamente de ti Señor bendice Señor la vida de todas las personas que nos escuchan en vivo o los que nos han escuchado en tiempo diferido Padre que lo que salga de nuestras bocas sea de bendición edificación para sanidad para construir y no destruir Padre gracias Padre una vez más te lo decimos en el nombre de Jesús Amén Así es queridos amigos gracias gracias a Dios por sus vidas mi estimado jefe tenemos un número telefónico por ahí para que se pongan en contacto si claro que si Pastor nuestro teléfono es el 4436 54 66 32 lo repito 44 36 54 66 32 para que nos llamen si tienen alguna petición alguna felicitación quieren que oremos por alguna necesidad que tengan con mucho gusto aquí Jenny recibe sus llamadas y nos las hace saber así es y también está por ahí el camarógrafo Alexis el buen Alexis gracias a Dios por la vida de Alexis de Jenny y de todo este gran equipo usted ve una más a veces uno o dos acá pero atrás de cámaras hay y de controles hay mucha gente y le damos gracias a Dios porque todo esto es un equipo que Dios sí ha ido armando porque pues nació en el corazón de Dios yo estoy seguro que todo esto nació en el corazón de Dios porque lo hacemos sin el afán de lo que hace el mundo el mundo es cuestión de ganar dinero o de alguna otra razón otro motivo pero el motivo de esto es ganar almas para Cristo sí ese es ganar almas para Dios y pues vamos a empezar el tema que tenemos para este día en el capítulo 55 del libro de los Salmos el versículo 22 ¿sabe por qué hemos elegido esto? porque todos hemos pasado por alguna situación de pues difícil la vida no es fácil yo siempre he dicho la vida no es justa y la vida no es fácil y si usted no ha sufrido al menos una traición en la vida no ha vivido si si usted no le ha pasado un problema una crisis no ha vivido o no está viviendo porque los únicos que que no tienen problemas son los que están ya en el panteón y nosotros obviamente estamos acá ¿no? entonces agradecidos con Dios pero también pues oiga hemos pasado por muchas circunstancias el rey David cuando escribe este este salmo el versículo 22 es como el pináculo de 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 esta torre pero es también como como un iceberg ¿no son los icebergs? el 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 témpano de hielo que se ve acá arriba es el 10% dicen no es mucho ¿no? no es mucho pero abajo está un tremendo hielote dice tremendo hielote este este y y entonces lo que tú muestras muchas veces en la vida o lo que sacamos acá de que nos duele es así pero abajo hay algo más y eso era lo que le estaba pasando si y que dice en tu biblia ¿cómo es quien lo tiene aquí? en el 55-22 echa sobre Dios tus cargas y él te sustentará no dejará para siempre caído al justo wow Dios hablando ¿no? echa sobre el Señor tus cargas tus problemas tus cargas tus situaciones esas situaciones de 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 verdad que se afectan como es la traición sí y hace ocho días hablamos un poquito de eso también pero hoy queremos hablar un poquito acerca de la infidelidad probablemente no tanto en la en la pareja sino entre los amigos y los varones debemos estar preparados preparados para estos tiempos difíciles sí en que o te traiciona sí el amigo o te traiciona la esposa o te traiciona aún tu hermano sí ¿por qué lo voy a decir? porque es que yo tengo esa experiencia ahorita de conocer ¿no? que lo estoy viviendo ¿no? de conocer este casos que ahora entre hermanos están en el estilo y afloja ¿por qué? por las famosas herencias que heredaron y el papá y la mamá murió hace 10-15 años y todavía no se arregla eso de la herencia y prefieren a veces que esté que siga así a ceder un poco en sus pretensiones ¿sí? conozco así gente que está es más no solamente así pues es muy civilizado y muy tranquilo nosotros hasta las armas llegan hasta con los golpes bueno hace muchos años un caso sucedió por allá en Ciudad Hidalgo donde un hermano este contrató a alguien para que fuera a matar al otro pero el otro este falló el sicario por decirlo y confesó lo agarró y me dijo no es que me mandó santo y no aparte no te podías imaginar el pueblo ¿cómo? como él sí exactamente como él o sea sí y es que estas estas circunstancias estas injusticias de la vida ¿no? que dije hace un momento la vida no es justa ¿no? todos pasamos por allí este hay unos que que este los que te desheredaron recientemente ¿no? o no había herencia ¿no? no había no había que te heredaran y lo único que te heredaron fueron las laudas entonces de esto queremos platicar esta mañana porque yo sé que Dios tiene una solución para estas heridas un ungüento para estas heridas porque el que ha sido traicionado o la que ha sido traicionada por el marido o el esposo por la esposa en infidelidad en que bueno pues se fue con tu mejor amigo ¿sí? o este el compadre resulta que era el compadre pues no me ayudes compadre ahí viene esa frase yo creo no me ayudes compadre y la otra no tiene la culpa el indio el que la hace compadre el que la hace compadre no ya sí cierto entonces cuando nosotros como varones vemos esto o ponemos esta problemática a la luz de la palabra hay algo hay algo interesante es el favor de Dios es el amor de Dios es la restauración porque cada vez que hay una infidelidad una traición pues una infidelidad es sinónimo de traición hay una traición ya sea de un amigo que tú le das socios y pues te bailó la lana ¿sí? entonces César ha sido infiel te ha traicionado y entonces te ha causado una herida así es ¿sí? y que y que y que se sigue a ello pues hay que pedir perdón hay que pedir perdón ese ese sea al final para arreglarlo pero mientras tanto ¿qué hacer? el dilema ¿qué hacer? eso fue lo que le pasó a David de hecho quiero que que ustedes veamos parte del salmo cincuenta y cinco dice otra vez el versículo veintidós ahí echa sobre el señor tu carga y él te sustentará no dejará para siempre caído al justo o sea ya es una promesa de parte de Dios porque aquí el traicionado era David y y se ve que le está doliendo le sale de lo profundos dice este echa sobre el señor tu carga y él te sustentará porque él ya lo ha experimentado sí él está dando un consejo después de lo que le ha pasado ¿qué dice en tu otra versión? es que es clásica aquí la otra versión entrega de tus cargas al señor y él cuidará de ti no permitirá que los justos tropiecen y caigan ahora aquí la promesa es para ¿quién? para los justos ¿quién es una persona justa? bueno en este caso los que hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús en que él ha pagado por nosotros en que él nos ha presentado ahora que puros y sin mancha delante del Padre por fe nada más aquellos que hemos creído en Cristo Jesús sí y nos hemos arrepentido esos son los justos no dice fíjate que no dice aquellos que ya no cometen errores no dice los que ya han sido justificados dice Romanos 5.1 ¿se acuerdan de esa cita? anótenla por ahí si no se la sabe querido amigo Romanos 5.1 dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por medio de nuestro Señor Jesucristo sí entonces ¿quién pagó por nuestros pecados? Cristo el cordero lo dice usted en la semana que quita el pecado no que cubre que lo quita pagó por nosotros yo decía para que se entendiera bien este cuando usted lleva su televisión al monte de piedad puede hacer dos cosas o tres a lo mejor una puede refrendar ¿no? pero no le van a dar porque no ha sido justificado totalmente no le van a dar su tele la otra puede que la deje perder hay que se quede ni refrendo ni la redimo entonces son dos términos y nosotros hemos sido redimidos por Cristo ¿qué quiere decir eso? que hemos sido precisamente lavados y escogidos para santos son solamente seleccionados porque nosotros creímos en Jesucristo y ahora somos justos para sus ojos aquí dice en Google el significado de redimir rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio usando usando también usado también como como pronombre rescatar o sacar de esclavitud al cautivo mediante precio ha sido pagado redimido ¿qué significa para usted redimido? redimido pues el mismo ejemplo el de la tele que ya está en el en el monte de piedad y que usted dice vengo a redimir la prenda ¿qué viene a hacer? ¿a qué llega cuando le dicen vengo a redimir o vengo a refrendar o ahí se las dejo porque ustedes son unos tranzas ladrones y les dicen un montón de cosas a pagar ¿no? vengo a pagar a liberar redimir es liberar ¿sí? redimir es vengo a pagar esto ¿sí? y me lo voy a llevar porque ya se los pagué ¿sí? usted como haya sido que llegó allí pero ahora yo vengo a redimir esta prenda y Jesús vino a redimirnos a cada uno de nosotros una es a salvarnos ¿sí? no es lo mismo redimir que salvación eso se tiene que entender porque la salvación es que la tele funcione eso es salvación pero redención es que yo me llevo a la tele funcionando ¿sí? y eso es lo que vino a hacer Jesús dijo yo vengo ¿a qué? dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios dice él los pone en paz o sea nos conecta es lo que quiero decir lo que quiero que usted me entienda nos conecta eso se llama salvación ah sí funciona sí pero está conectada pero está aquí de todos modos está aquí sí ahora nos redime también inmediatamente es el mismo es el mismo tiempo nos redime y nos saca de la esclavitud ¿sí? nos saca pero nos saca funcionando ahora te deja ahí ya en la sala de tu casa aquí está la televisión ya vieja ya vine ya apagué ya la redimí aquí está la tele sí y mira y si funciona y si funciona y qué crees le voy a bajar unas actualizaciones para que esté mejor que cuando eso se llama ya no vas a tener condenación ya no hay condenación esas son las bendiciones de la cruz sí que vino además de la bendición ya no hay enfermedad sanidad divina sanidad ya sanidad del alma y qué vino además de eso la bendición que se llama prosperidad si todo aquel que cree en Dios es prosperado y bendecido bueno ya entendimos este 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 punto que ha sido muy importante entonces en base a esto vamos a ver por qué nosotros nos estamos este pues sufriendo cuando decimos la vida no es justa es razón es una razón valedera pero no para los cristianos el cristiano debe vivir una vida justa justificada justificada por Cristo porque ya tenemos el arma exactamente somos libres en Cristo Jesús y tenemos dijiste las aplicaciones entonces para vivir una vida sí una vida bendecida por Dios lo que no sucede con la gente que no tiene a Cristo déjeme ir una pausa y regresamos esto es de hombre a hombre volvemos en un minuto aleluya 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 salve 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 eres tu Dios poderoso rey salve salve eres tu Dios poderoso rey digno eres tu podero de Dios eres salve aleluya 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 nuestro Dios poderoso es aleluya 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 nuestro Dios poderoso es aleluya 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 salve 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 estero life la radio que da vida 106.7 FM can you hear there's a new song de hoy un salve salve la vida estamos de regreso queridos amigos gracias gracias a Dios por sus vidas esto es de hombre a hombre el programa cristiano de los sábados la verdad es que está marcando una una época en la radio en la ciudad Y yo creo que, y en todo el mundo, ¿no? Porque, pues, esto es, a través de Internet es global, ¿no? Pero yo sé que Dios tiene algo grande. Estos son los principios, son, ¿cómo diría? Los pininos, pininos. Sí, pero creo que va, esto va para arriba y va para más. Dice el Salmo 126, en el versículo 3, se lo sabe, se me muere, ¿no? Se lo acaba de decir ayer. Se lo acaba de decir ayer. Dios hará, ¿qué dice? Grandes cosas con estos, ¿sí? Dios, ¿qué va a hacer? Dice, en el versículo 3, 3 y 4, ¿qué dice el 3? O el 2, no sé, por ahí está. 123. 126. A ver, sí. Dice, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Sí, grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. A ver, sí, sí, a ver. Grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, ¿sí o no? Sí, estaremos alegres. Por tanto, estamos alegres. Esos de ellos tenían toda la fe. Nosotros ya estamos alegres. Sí. Porque grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Ahora, sí es cierto, tenemos expectativa y esperamos que esta promesa se cumpla, no solo en nuestras personas, sino en todo aquel varón o mujer que le crea a Dios y que espera en Dios. Grandes cosas Dios va a hacer en hombres y mujeres, lo decíamos el domingo, creo, o el jueves, no sé, el jueves. Decíamos, grandes cosas Dios está preparando para este tiempo. Indudablemente que Dios tiene control de todas las cosas, sí, pero a nosotros nos ha dado la libertad de elegir, de decir sí o no. Entonces, de usted, querido amigo que nos está observando o que nos está escuchando, de usted depende si hay un cumplimiento, si se cumple esto. Entonces, grandes cosas va a hacer el Señor, como ya las ha hecho en nosotros, las va a poder hacer en mucha gente. Me brinco al cinco, pastor, dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijos segarán. Sí, es cierto. Sí, estamos sembrando. Y a veces sí nos dan ganas de llorar, sí. Sí, a veces sí nos dan ganas de llorar porque no es fácil. No es fácil. A lo mejor usted ve, ah, qué padre están ahí los cuates, ahorita temprano, sí. Pues sí, 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 pero gracias a Dios. Pero antes de esto, dice, la gente normalmente no conoce la historia, solamente quiere ver la gloria, sí. Pero la historia que hay detrás de todo esto no ha sido fácil. Ahora, no nos estamos quejando. No nos estamos quejando, no, no para nada. Al contrario, le damos gloria a Dios, ¿no? Así es. Porque estar donde estamos ha sido. Por su gracia, por su amor, por su misericordia, porque estamos aquí no porque hayamos hecho, porque seamos Juan Camanay, ¿no? No, 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 de hecho, usted lo ha dicho muchas veces, no, usted está rodeado de amargados y endeudados. Dice San Primero de Samuel 22, ¿no? Los amigos de David eran de tres tipos. En la Cuba de Adulán. En la Cuba de Adulán. ¿Le llegaron quiénes? Los amargados, los endeudados y los... Estos afligidos. Sí, afligidos. Afligidos, sí, eran los tres tipos de personas. Aquí se cumplen los tres requisitos. Y algunos con los tres. Algunos con los tres, ¿no? Es que es cierto, es cierto. A Cristo, fíjese que a la iglesia, se lo voy a decir así, a la iglesia no vienen los que... Jesús lo dijo. Los que están sanos no necesitan... Médico. Y los que están mal espiritualmente son los que necesitan, ¿no? Sí. ¿Necesitan de quién? De Cristo. De Cristo, del médico. La iglesia, o sea, la gente, el grupo, la aglutinación de personas, es un hospital de lado. Usted no va a un hospital y se para y dice, ay, qué bonito hospital, está este de primera categoría. Pero luego vengo porque ahorita estoy enfermito. Aunque esté bien, vengo. Y desgraciadamente, en la realidad, el cristiano sí tiende a hacer eso. Luego vengo quitando bien mal. No he podido ir quitando bien mal, pastor. Sí, mucha gente. Ese es el problema. Es que tengo muchos problemas, por eso no voy a la iglesia. No, maestro, si es... Sí. Es cuando más te necesitamos. Es cuando... ¿Cómo te explico? Sí, sí. Es que acabo de chocar mi carro, no lo puedo llevar al mecánico. Porque está chocado. Pues es cuando necesita el mecánico, ¿no? Sí. Sí. Y cuando necesitamos de Cristo es cuando tenemos problemas. O sea, de lo contrario, pues... No, 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 no. No, no, no. Entonces, veamos, Salmo 55, 22. Echa sobre el Señor tu carga. ¿Y el qué? Te sustentará. ¿Qué quiere decir sustentar Jesús? Que Él te va a cuidar. Él te va a cuidar, número uno. Otro sinónimo. Te sustentará. Te sostendrá. Es decir, alguien que sostiene a alguien, la ayuda... Dice la, 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 la... Don Google, dice que es conservar algo en su ser o estado. Es sostener. Eso es sustentar. Proveer a alguien del alimento necesario. Exactamente. Él nos va a sustentar, entonces, dice... Echa sobre el Señor tu carga y Él... Te sustentará. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que sigue, ¿qué dice? No dejará para siempre caído al justo. Mire, esa palabra, ¿por qué? Esa es una preposición que da la razón. No, no, no está escrita en la Reina Valera. Pero su servidor nunca se le olvida que yo siempre le busco el porqué de las cosas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué dices, echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no dejará por mucho tiempo caído al justo. No te va a dejar ahí, pues. Como decíamos hace unos días, usted y yo, no. Si estás pasando por una mala temporada en cualquier área de tu vida, no te preocupes, estás pasando. La palabra dice, estás pasando nada más. Sí. No estás estacionado, no es tu lugar. Estás pasando. Y así no nos va a dejar. Estamos pasando nada más. Por una caída, dice caído al justo, entonces estamos cayendo. Pero es una pasada. Ahora, si lo vemos desde otro punto de vista, Dios no te promete que no te vas a caer. Sí, de hecho es que no te promete que no te dejará caído al justo. Casi es una promesa de que sí te vas a caer. No, lo dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción. Exactamente, quiero que veas eso. Pues de que te va a pasar, te va a pasar. Si no es por la traición de un amigo, la traición de la esposa, del compadre, de los negocios, de tu patrón. Siempre. Hay gente que llega al límite y al colmo, diríamos, de sentirnos traicionados hasta por Dios porque no cumplió la expectativa que teníamos. Es que yo le oré mucho al Señor para que sanara de cáncer a mamá y se murió de todos modos. Y te sientes traicionado. Pero eso es un reflejo. Entonces, la traición en sí es una perspectiva nada más personal. Muchas veces ha hablado usted de una traición a infidelidad, que la esposa se fue con el mejor amigo. Bueno, eso es lo que se ve, la punta del iceberg, pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Hasta dónde descuidaste a tu esposa y hasta dónde confiaste demasiado en tu amigo? O sea, es eso, o sea, tan simple. Sí, porque Dios mismo nos da una razón y un motivo para pensar. Dice, no confíes en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Y qué dice ahí este versículo 9 del capítulo 17 de Jeremías? Dice, engañoso. ¿Engañoso es qué? Es el corazón más que todas las cosas y perverso quien lo conocerá. ¿Quién lo conocerá? Dice, otra vez. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón es perverso. El ser humano en su esencia no es buena gente, es malo. En el TV dice, clarito. El corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Ahí está. Es la naturaleza, ¿no? Por eso, por eso nosotros tenemos que ser lavados, limpiados, restaurados, bendecidos por Dios. Sí. Así es. Y por eso dice 1 Juan 1.9, ¿se acuerdan de este versículo? Dice, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Para perdonarnos y para... Limpiarnos de toda maldad. Con toda maldad. Él es el que nos limpia de la maldad. ¿Sí? Es la basura que se le acumuló a su... Digo, el polvo que se le acumuló a su tele ahí en donde la tenía, ¿no? Y Él es el que nos limpia. No solamente pagó por nosotros, sino que además nos limpió. Limpió. Sí. Nos restauró. Y para recibir la restauración dijimos que hay que tener la revelación. Ok. En el Salmo 51, Pastor, David está pidiéndole eso precisamente al Padre. En el 51.7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Claro. ¿Por qué? Dice, en el versículo 10, ahí del 51, en el versículo 10 dice... Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¡Guau! Dice, mire, 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 por eso, yo no sé si a usted le gusta leer los salmos. A mí me emociona leer un salmo porque yo me identifico mucho con David. En lo guapo, en... No, se crea porque... Él le dice que David era muy guapo, ¿no? No, en todo lo que le fue pasando, mira, este, lo tenían allá, este, cuidando Chivas porque cuando fueron a ungir a un hijo de... Isaí. Isaí. Y era David. Y se sentaron todos los demás y ya, este... Los hermanos que eran soldados del ejército. Y él no. ¿Y por qué? Porque Jeronel no es. Y en el versículo 4, de ahí del 51, versículo 4 dice... Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra. A ver, donde dice... 51, 5. Donde dice, sí, creo que sí va a ser el 5, dice, ¿y en pecado? Ah, ok. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ajá. Los teólogos, eso no, 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 es así que me tenga que creer, pero de los teólogos profundos, es decir, los sabios, dicen, ¿por qué él andaba cuidando Chivas y los otros estaban acá? Porque eran medios hermanos. O sea, este malvado Isaí se había ido con la cocinera, probablemente, y por eso estaba él allá, lo tenían relegado. O sea, él no contaba. Era legítimo, digamos. Pero en el contexto de esos tiempos, la profesión, por así decirlo, de pastor era lo más bajo del escalafón laboral. Entonces, ahora, piensa, yo por eso le digo, es que muchos nos debemos identificar con la vida. ¿De dónde venimos? Ni platicarlo, ¿sí? ¿Quién, cómo hemos sido? Bueno, luego, él se dedicaba a andar allá, es que andaba en soledad, se sentía solo, se sentía rechazado, ese, ese se sentía rechazado. Traía una raíz de amargura. Traía una raíz de amargura. Por eso, cuando lo mandan a llevarle de comer a sus hermanos, al frente de batalla. Él se siente y dice, entonces son una bolsa. Hay que respetar, pero no lo respetaba. ¿Sí? Es un bolsa de cobarde siempre a veces. Yo ya me he echado mis ramos con un león y con oso. Y eso era bravo. Y entonces, David, se pelea con el gigante, ¿cómo se llama? Goliat. Goliat. Y lo vence. Pero era porque él tenía un llamado de Dios. Aparte de, cuando, cuando, este, a ti te ha ido mal en la vida. Te lo digo a alguien. A ti te ha ido mal en la vida. Dios no te ha dejado. Si no te ha abandonado. Por eso él dice, porque no dejará. Para siempre caído al justo. Ahora sí le entendemos. Ya también. Porque no dejará para siempre caído al justo. Y él fue una persona que traicionaron, recibió traiciones por todos lados. Saúl se lo quería clavar ahí en la pared con una lanzota, ¿no? Le dijo, a ver, quítame ese cuadrito que está ahí. Y ahí va David a quitar el cuadrito. Y cuando lo ve, nomás se hace un lado porque... Yo creo que Dios lo cuidaba, ¿no? Porque siempre le esquivaba las lanzas. Exactamente. Ahora podemos entender que Dios tenía el control, pero que además Dios lo amaba de una manera sobrenatural. Sí. ¿Por qué le dije yo que debemos parecernos un poco a David? Porque el favor de Dios siempre estuvo con David. A pesar de que fue un, dice, derramador de sangre. Sí. Era un guerrero, era un guerrero. Sí. Pero se echó... Y también traicionó él. Pero se echó a gurías, es lo que te iba a decir. O sea, era un guerrero, pero también... Cabría en la lista ahí de donde... De que dice en el Nuevo Testamento, Elías era un hombre sujeto a pasiones. Y David también. Y Sansón también. Y Abraham también. Sí. Y Eliseo también. Y el hombre también. Y todas las historias que están en este... Ese servidor también. Eso. Precisamente todas las historias que están en la palabra de Dios en este bonito libro, habla de gente fallida, o sea, de... No, gente no le esconde nada. No le esconde nada. Dice, tiene sus virtudes y sus defectos. Exacto. Y todos nosotros tenemos virtudes y defectos. No, no, no le da el cuento. Y luego, pero luego dice de David, precisamente, que ella ya donde David dijo, es ahí un hombre conforme a mi corazón. Exacto. Pero eso pasa cuando no tenemos el conocimiento de la palabra, que no leemos la Biblia. Porque, por ejemplo, pues yo en lo personal, pues de las tribulaciones que ha pasado a veces, yo pienso, bueno, le decía a Dios, ¿por qué gente que anda en malos pasos, que se porta mal, están bien? Y yo, que no hago nada malo. Exactamente, que trato de no hacer malo, algo malo, este, ¿por qué? Pero leyendo esto, aquí lo dice todo, y lo vuelvo a dejar, dice, no dejará para siempre caído al gusto. O sea, que, pero ¿qué tengo que hacer? O sea, entregarle a él todos mis problemas, no estarme quejando, no estar reclamando. Echa. Exactamente, echa tus caras. Entonces, ya cuando leí esto, dije, wow, no es cierto. Y sé que esto va a ser temporal, y así me lo ha, me lo ha demostrado, que, que lo que ha pasado es temporal. Y mientras siga yo obedeciendo, sé que va a llegar la bendición. Así es, mi estimado C.F. En el capítulo, en el versículo 12, 12 del 55, ahí lo tienes, este, este, Salmo 55, versículo 12. ¿Lo tienes? Ok, leo. Sí. Porque no me enfrentó un enemigo, lo cual la habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre. Pero, espérame, espérame, no se me hace, no se me hace. También trae hambre. Sí, 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 mira, mira, dice, dice David, acá está luchando sobre el Señor sus cargas, pero ya ha pasado, pero el momento de la traición, cuando el corazón del hombre te traiciona, mira lo que dice, bebé, porque no me enfrentó un enemigo. Oh, si hubiera sido un enemigo, yo me fajo, ¿no? Pero no, no, entonces, ¿quién fue? Porque ahí dice, a ver, Jesús, lee ese versículo 12. Porque no me enfrentó un enemigo, lo cual habría soportado. O sea, que si hubiera sido un enemigo, pues, se espera, se espera de que, de que alguien a quien tú le caes mal, un día se te pone ahí el brinco, ¿no? Se espera, ¿sí? Y a ver de cómo nos va. Pero, pero dice, yo lo hubiera soportado. De cualquiera. De cualquiera. Es más, yo lo hubiera entendido. Sí, yo hubiera entendido, está bien, pues, está bien. Pero fíjate lo que dice enseguida. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía. O sea, me caía bien. Nos íbamos de parranda, ¿sí? Éramos cuates. Es más, asistíamos a Fuente de Vida los dos. Santo Dios, ¿sí? O estábamos en el mismo trabajo, éramos amigos. No, pues, llegaba a la casa. Yo le doy a él, ¿sí? Y, vean, vean, ¿por qué duele más la traición ahí? Dice, ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Dice, ¿por qué? Porque me hubiera ocultado de él. Me hubiera ocultado de él. Me hubiera podido defender, pues. O sea, yo, 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 no, no. En el último de los casos, ocultado, ¿no? Sí, yo me escondo. O sea, no, 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 ¿sabes qué? No tengo ganas de pelear. Sí, en la NTV dice, no es un enemigo el que me hostiga. Eso podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia. De ellos habría podido esconderme. ¡Guau! ¿Sino? ¿Qué dice en seguida? En el 13 aquí. Ah, 13. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Ahí está, durmiendo con el enemigo. Ahí está. Sí, la película esa, ¿no? Durmiendo con el enemigo. Dice, dice, este, sí, que el cuídate de la mujer. Sí. Entonces, este, pues, ese es el caso. Dice. Vuelvelo a leer otra vez ese, el versículo 10. ¿Qué es el 13? 13. 13. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Mi guía, fíjate. Yo confiaba en ti. Es más, yo te seguía a ti. Tú eras mi guía. Mi familiar. Mire, yo por eso le digo, no confíe en el hombre. Porque también Dios dice, maldito. El hombre que confía en el hombre. Una de las cosas que yo siempre he dicho, no confíe ni en su pastor. Confíe en Dios. Ponga toda su confianza. En Dios sí. Y en su pastor, pues, un poquito. Pero ni ahora sí. Porque todos fallamos. Sí. Sí. Con el Joaquín decíamos, ¿no? Yo fallo. Tú fallas. Vos falláis. Sí. Es una falladera. Es una falladera aquí. Sí, 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 sí. Sí. Todos fallamos. Entonces, ese es el problema. ¿Sí? El corazón del hombre. Por eso dice 17.9 de Jeremia. Engañoso. Es el corazón del hombre. Más que todas las cosas. Perverso. Y perverso. ¡Wow! Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Echa sobre el Señor tus cargas. Es la solución. La solución es acércate a Dios. Y echa sobre el Señor tus cargas. Porque Él te sustentará. Porque no te va a dejar caído para siempre. Sí. ¡Wow! Decía Carlitos Antier, ¿no? No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que los aguante. Sí, es cierto. Por ahí, o sea, por más mala que sea la situación, sigamos confiando, sigamos creyendo. Mira, entre más crees, más rápido sales. Entre más, ahora, aquí es donde viene ya el cómo salir de la situación. Dije, ya hace rato, pero hay que perdonar. El primer paso es reconocer que hemos fallado delante de Dios o que nos han fallado, pero que alguna razón, como tú dijiste, en la parte profunda del iceberg, nosotros teníamos algo que ver. Sí. Sí. ¿Por qué me traicionó? Y tú, que seguro que traías las manos limpias, ¿verdad? No, andabas allá con la lupita. Sí. Entonces, este... Sí, me pueden prestar unas, ¿cómo se llaman las de esas? Las tortillas, hombre, esas chiquitas que hacen así gorditas, una gordita. Y anda pidiéndole las gorditas allá a la lupita. Sí, entonces, este... Y luego se queja, ¿sí? No tenemos razón. Sí, yo he visto mucho esto que pasa de la traición entre amigos, pues, porque hay gente cercana, pues, se ha caído en eso. Es cuando abrimos la puerta sin medida a quien sea. Somos de pachanga cada fin de semana. Y se oye muy padre, ah, nos juntamos varios matrimonios. Pero está bien, yo no digo que están los reuniones de matrimonios, pero donde fluye el alcohol, fluyen las historias estas picantes y todo eso, tarde o temprano pasa algo. Y sin necesidad de alcohol, ¿eh? O sea, simplemente por la naturaleza de nuestro corazón. Sí, entonces, cuidar mucho es parte de nuestra responsabilidad como cabeza de familia. Cuidar, precisamente, el entorno familiar. El hogar es nuestro cuidado. Ahora, esto que estamos hablando, lo hablamos gente con experiencia. Gente que ya pasamos por ahí. Yo le decía a un cuarte que le decía, ven, 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 sácame esta espinita que traigo acá. Y me dije, no, no trae espina, doctor. Le dije, no, porque es el mendigo puñalón, perdón, lo de puñalón, que me clavaste en la espalda. Porque me traicionó, así, evidentemente. Y sabes, te dices, wow, cómo es la vida, ¿no? Pero yo le decía, nosotros ya teníamos experiencia, pero nuestros hijos, los muchachos que vienen, los que apenas se van a casar, tienen que ver esto desde este punto de vista. Yo todavía no le entro, pero debo estar atento a lo que me puede pasar, ¿sí? Es que, no, yo sí le tengo mucha confianza al Chepe Trompo. Sí, pues, pero el Chepe Trompo, mira, ¿sí? Se las truenan, ¿sí? Ay, pastor, ¿y a poco creo que sí? Pues eso de flaco, este, amarillento, este, eso no es de otra cosa, eso es marihuana pura, ¿no? Sí. Entonces, y ahora, por ahí un grafiteado se está riendo, ¿no? Entonces, la verdad es que ellos deben aprender, nuestros hijos, y para eso estamos nosotros, para guiar a nuestros hijos, para guiar a nuestra familia, para orar y clamar delante de Dios, Señor, guarda mi familia, bendice a mis hijos, todos los días, madre y madre, debemos clamar delante de Dios, ante la presencia del Señor, por nuestros hijos, porque ellos todavía no han experimentado lo que nosotros ya pasamos, y algunos de ellos no quieren experimentar en cabeza ajena, entonces lo van a experimentar en cabeza propia, pero por lo menos hay que decirle, amigo, ponte un casco, ¿sí?, porque te vas a caer de la moto, y, ¿sí?, ¿de acuerdo? Déjame ir a una pausa, porque ya hemos estado corriendo una pausa, volvemos en un minuto, Dios le bendice. ¡Gracias! 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 Saciado mi ser Si tú me hagas perdido Con un ser Y si tu alma amplienta Y sediente está Hoy te grito a la fuente De agua viva Si tomas te aseguro Que con base tendrás Ya no tengo sed Ya no tengo hambre Ya Jesús Ha cambiado mi fija Ya no tengo sed Ya no tengo hambre Ya Jesús Ha saciado mi ser Ya no tengo sed Ya no tengo hambre Ya Jesús Ha cambiado mi vida Ya no tengo sed Ya no tengo hambre Ya Jesús Ha saciado mi ser En Stereo Live La armonía se funde con la emoción Creando una experiencia auditiva Única e inolvidable Llena toda la vida Estamos de regreso Bueno queridos amigos Esto es De hombre a hombre De hombre a hombre El programa cristiano De los sábados De hombre a hombre Pero que le sirve También a las mujeres Mucho Muchísimo Creo que Este programa Le sirve más a ellas Porque si el hombre Se alinea La mujer es la bendecida ¿No? Si La casa en general Si Dos hijos también Tenemos saludos Ahora si Porque Se nos pasaron Por ahí Un saludo muy especial Y la felicitación Para Para mi suegra La señora Guadalupe Ramírez Martínez Que hoy está de Manteles largos Ramírez Martínez Bueno saludos Y este A mi esposa Mi linda esposa Esmeralda A mis hijos Samara Aria Yosmar Al químico Luis Gallegos A Arsenio Hernández A la maestra María Cruz Y a la maestra Leti Huerta Gracias Gracias a Dios Por sus vidas ¿Quién más tenemos Por ahí que se ha comunicado? Si claro que si pastor Tenemos saludos Y bendiciones Para Marco González Figueroa Familia González Cervantes Familia Guerrero Mejía Ricardo Valencia También para Blanca Ayala Marta Patricia Salim Estrada Y también quiero saludar A A mi amada esposa Wow A mi esposa Marcela A mis hijos A Mariano A Seferino Y pidiéndole Y haciendo oración A Dios Por su recuperación Va muy bien Su operación De Operación de columna Columna Si va Ahora si que es Esto sobrenatural Ya anda caminando Ah guau Y este Y ya puede hablar Ya Nunca ha dejado de hablar Es de los míos Ese es Pedro II Estoy muy agradecido Con Dios Por eso También a A mi hija Joana A mis nietos A Ixayana A José Mariano A Marcela A Adrián A Arón A Johan A Mateo Y a mis 14 hermanas A todos Si ya saben Cuáles Si valía la pena Decirle Cuñado En el seminario Teníamos Todos los padrecitos Nosotros los seminaristas Este Ya traíamos sotana Andábamos con sotana Y un día El padre Tron Que a lo mejor Ustedes por ahí Lo conocieron Andaba en bicicleta En las calles En la ciudad Y el famoso Padre Tron Este Su papá Se casó Por segunda vez Entonces Tenía una Media hermana De más o menos 15 16 años Y nosotros Todos En edad Si ya saben Entonces Este Entonces Este Decíamos Adiós cuñado Al padre Adiós cuñado Y él decía Muchachos Ya saben Que no me puedo casar No me anden ofreciendo A sus hermanas Que nos voltaban Si Era tremendo No Gracias a Dios Por una gran familia Alguien más Saludamos Si pastor Claro que si Saludos y bendiciones Para Eli Ramos Irma Cendejas Rosalba Gármica Marilu Castel Y un saludo muy especial Para Víctor y Abraham Que se nos unieron Ayer a la reunión De balones Esperemos que haya sido De bendición Esta reunión Que estuvo Maravillosa La presencia de Dios Se hace presente En cada reunión Y también para mis hijos Carla Paola Jessica Guadalupe José Alexis Y para mis nietas Y un saludo muy especial Para mi esposa Esperanza Rodríguez Que nos está escuchando En vivo Ah si Bueno Se iguale Se iguale A la grabadora Si ok Gracias Gracias Ok tenemos saludos También para César León Y su esposa Ana Lucía Y para sus papás Andrea Trejo Y Santiago Santiago León Tenemos saludos Para Sandra Zúñiga Mucha audiencia hoy Mati Hernández José Francisco Méndez Alejandro Ochoa Y para mi sogra También Dolores Ábalos Que nos escucha Porque le gustó El programa Y para mi esposa También Unos saludos Ider y Piñón Ok Bendiciones para todos Y allá Para Metrópolis Adrián 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 Zámano Y familia Adrián Zámano Si Por ahí anda Pati Hernández Que siempre nos está ahí Al pendiente Si Se comunicó Allá en Indianápolis Este Ánimo Patito Si te quiere Dios es bueno También a todas las patis Porque tenemos muchísimas Patis Carmelitas Rosalvas Si La verdad Y todas las maestras Tres Tres maestras Rosalva Y este Jesús También También Los chuchos Los chuchos Este Te iba a decir De quien De quien Estaba pensando Ah de la pati Pati Este Urrutia Este Pati Silva La doctora Pati Silva De allá De Sinapecuaro Y todas las patis Que existen A la congregación O que nos escuchan Por internet En cualquier parte del mundo Muchas gracias Por estar en contacto Con nosotros A la gente Que nos está escuchando En los Estados Unidos Bendiciones Para todos ellos Hoy Pues es día De descanso Es día De Shabbat Es día De Algunos Van a trabajar Pero la mayoría Hoy descansa Y nos pueden escuchar En casa Así que Dios les bendiga Los que están ahí A través de una computadora O de un celular Que nos pueden escuchar O en la aplicación En el Bluetooth De su vehículo Están conduciendo También También se puede También se puede Sí Y puedes ir Escuchando el programa Ah mira que interesante Por qué no me dices Todas esas cosas Bueno Ok Entonces Si alguien no tiene La aplicación Que nos la pida Precisamente Al 44 36 54 66 32 Manda un whatsapp Y nada más Me pueden compartir La liga de la aplicación Se las mandamos En la misma liga Le dan click Y los va a mandar A descargarla La descarga En menos de un minuto Y a gozar de este live Las 24 horas Bueno pues entonces Ahí estamos A través de la internet En cualquier parte del mundo Y un saludo muy especial Muy especial Porque Ahí en el sureste Nos escuchan Todos los días Todos los días En Cancún En este En Mérida En Chetumar En Oaxaca En Oaxaca En Chiapas también Sí Chiapas En Hierro Veracruz En varias ciudades Poza Rica Minatitlán Jalapa Jalapa Blanca Yala Saludos Blanca El diario se reporta Este Más hacia el norte En Tamaulipas En Tampico Cerro Azul Veracruz También Allá de donde era El grandote Cerro Azul Carlos Hermosillo Ah sí De allá También Yuri creo que también Es de ahí De Cerro Azul Creo También Este Un compañero mío Se casó allí En Cerro Azul Veracruz Su esposa Tere Por allá De Cerro Azul Veracruz Bendiciones para todos Gracias Gracias Y ya después Seguimos acá en el oeste En el centro De la República Mexicana Desde donde sale la señal Porque nosotros estamos En el centro De la República En el centro occidente De la República Así es Para todos Un saludo Desde esta hermosa ciudad Que a veces se nos inunda Pero Es normal Si la Ciudad de México Tiene Xochimilco ¿Por qué nosotros No deberíamos tener Si Venecia Tiene canales Tiene canales Porque no tenemos Tiene el canal De Camelinas La avenida Poliducto Es que si se pone El canal de Quinceo Ah también El canal de Quinceo Ok Mucha voz de cerro Oye Está tremendo Si es que Morelia Está hecha Como en una joya Así en una Enondonada Rodeada de cerros Que la protegen De los vientos Aquí cuando hace frío No hace tanto Por lo mismo Nos protege De las corrientes De aire O sea Tiene pros y contras Pues si Es una joya Un joyo Un joyo Una joya De gran valor Para Dios Es una joya De gran valor Y la va a pulir A todo Morelia Así es Bueno pues Vamos a terminar Porque tenemos allí Este Estábamos En el capítulo Cincuenta y cinco Del libro de los salmos Dice Está David Quejándose un poco Más que quejándose Este Describiendo Por qué le pasó Todo esto Dice Por qué No me Afrentó Un enemigo Y sabes Yo no sé De quién está hablando Pero Pudiera ser Que el que Al que estaba Refiriendo Era Absalón Porque Absalón Se recuerdan Su hijo Su hijo Que se juntó Con otro Cuate Que este Y le hicieron Un golpe de estado Un largo Golpe de estado ¿No? Y Y le De hecho Lo hizo salir De Jerusalén Lo corrió De Jerusalén Y dice Que se fue Hasta descalzo Porque Era de Vámonos rápido Antes de que te maten Y Absalón Le ha traicionado A tal grado Que Se queda con el palacio Se queda con Sus mujeres Con sus concubinas Entonces Y a la luz del día Tenía relaciones Con ellas en la terraza Para que todo O sea Una humillación Tremenda Le hizo Entonces Por eso Se queja El rey David Dice Porque no me Porque Porque no me Afrentó Un enemigo Lo cual Yo Habría Soportado Si no Mi hijo Y Usted sabe Que Este Tamar También Tamar Que fue violada Por su Medio hermano Y Traicionada También Traicionó A su hermana A su media hermana Y traiciona A su papá De hecho Algunos teólogos Dicen que ahí Comenzó la amargura En el corazón De Absalón Hacia su padre David Porque no hizo nada Y él De hecho Él si tomó Venganza Él tomó la venganza Por lo de su hermana Y este Y ahí Bueno Ahí lo que viene Es pues que No podemos estar Descuidados En el trabajo Nada más En nuestras labores Y ser ajenos A lo que está sucediendo En el entorno Familiar Tenemos que estar ahí Porque Luego por eso viene Por eso nada más Vemos la punta Me traicionó mi hijo Pero que dejaste de hacer Que dejamos de hacer O sea Por eso decía yo Ok Nosotros Ya como quiera Hemos pasado Por la mitad de la vida Después de los 30 Es la mitad No me diga alguien Que tiene 29 Pero estamos Después de los 30 Entonces Bueno Algunos ya Después de los 30 Y 30 Ya acordé Lo que le dije No No digas nada Al aire No voy a decir nada Entonces Entonces Le decía yo Tenemos que Aplicar esto Que sabemos Que es la enseñanza De la palabra Y enseñar A nuestros hijos Orar por nuestros hijos Cuando ellos Se han vuelto rebeldes Si O no quieren saber nada Si Por lo menos Tenemos que orar Si Tenemos que ponerlos Que sea hecha Sobre el Señor Todas tus carnes Y Él te sustentará Porque no dejará Para siempre Caerá justo Entonces Vamos a hacer Lo que dice Él Si Vamos a orar Y vamos a clamar A Dios Y vamos a tener Confianza En que Dios Lo va a hacer Si Por muy difícil Que sea la situación Que esté pasando Con sus hijos Con sus hijas Si O hasta con sus nietos Cualquiera que sea Esa situación Mire Usted Tiene Autoridad espiritual Varón Mujer Usted tiene Autoridad espiritual Sobre sus hijos No solamente La autoridad moral No Usted tiene Oiga lo que le estoy diciendo Usted tiene Autoridad espiritual Porque si usted Conoce a Dios Si usted ha recibido A Cristo como Señor Y Salvador Usted tiene Poder Y autoridad Espiritual Y usted puede orar Reprender Cubrir Para que su familia Sea bendecida Para que sus hijos Anden en el camino Derecho Si Entonces Por eso es tan importante Lo que lo que decíamos Ahorita Si Lo que le pasó A este A David Pero por qué le pasó Hay que ver Por qué le pasó Por qué le pasó Estas desgracias A su familia Porque vamos David pues fue un gran hombre Un gran guerrero Puso paz en Israel Si Pero Pero veamos Las desgracias Que le pasaron También En primer lugar Se convirtió Un adultero Si Este Asesino Sus hijos Lo traicionaron Y entonces Usted ve Y dice ¿Y por qué llegó Todo esto? Hay una razón Hay un motivo Si Y que a veces Nosotros También somos Parte De la misma Problemática Que tú estás diciendo Pedro De nuestros hijos Nos dedicamos Nos dedicamos Tanto al trabajo Que olvidamos A nuestros hijos Si Nos dedicamos Tanto a hacer dinero A tratar de hacer dinero O A veces ni a hacer dinero Ni hacemos Nomás le hacemos Que hacemos Ni hacemos A sobrevivir Nada más Y Y descuidamos Lo más importante Nuestra esposa Y nuestros hijos Sí Y por eso Que cuando Llega la esposa Y le dice ¿Sabes qué? Ahí nos vemos Ya voy Pero ¿Qué te falta Mujer? ¿Qué te falta? ¿No? Empezamos ¿Qué te ha faltado? ¿No te he dado todo? ¿No me ando matando Yo para Pues te mataste Mami amigo Ya murió Ya moriste Y son cosas Que a lo mejor Usted dice Bueno ¿Y por qué tienen que tratar Estas cosas Allí En este programa? Porque es de hombre a hombre Son más problemas Vamos por la cabeza Para rescatar la cabeza El enemigo va Para tirar la cabeza De la familia Y nosotros Queremos rescatarla Con la veña de Dios Correcto Entonces Vamos a Vigilar A hacer Como dice la pastora Ahora dice Tienen que ser ¿Cómo decían? Atalayas Atalayas Vigías Que estar Que estar cuidando De que no te vaya A invadir el enemigo De que Sí Ese era lo que Hacía un vigía Sí Le decía yo hace poquito Yo lo comparo Con un león En una manada El león parece Que está siempre acostado Y nada más Viendo hacia el horizonte Mientras las leonas Pues allí Hacen lo suyo Los leoncillos Juegan Todo Él no está sobre ellos Para demostrarles Que es el rey Él está ahí Porque es el rey Pero cuando la situación Se torna difícil Se sale de controles Cuando hace Prevalecer su autoridad Así es como Deberíamos de ir Nosotros Porque así es Dios Dios nos deja Dios nos deja ser Nos deja Nos da el libre albedrío Nos deja elegir Pero cuando de verdad Está la cosa Que ya no es cuando Intervienes Cuando tenemos Esos encuentros Así a veces Agradables Y a veces duros Con él Y así Así es como nosotros Otra Nosotros oramos Y buscamos la presencia De Dios Como un padre celestial Y al menos Yo no conozco Alguien Que Dios Te haya interrumpido Cuando estás hablando Estás allí Derramas tu corazón Dura las horas Y te escuchan Y nosotros como padres Me incluyo Yo primero Interrumpimos mucho A nuestros hijos Cuando están Papá Fíjate Es que tú también Hijo Fíjate Te la pasas allí Y se quedan callados Luego otra vez Si miras que te quería decir Que pues sí Pero o sea Y eso no O sea Aprendamos de nuestro Padre celestial Cómo escuchar Y a la esposa También no la sabemos Escuchar A veces nada más Lo único que quieren Es los oídos Desahogarse Y tan tan ¿Cómo ves? Bien Pero es parte De los argumentos Y las fortalezas Que hemos tenido mal En nuestra mente O sea Que vamos Que vamos haciendo Esos argumentos O paradigmas Y que nos hacen Reaccionar De alguna manera Por alguna herida Que ya traemos Y entonces Se dice Que normalmente La gente lastimada Lastima Eso es Eso es obvio De ley Sí Y entonces ¿Qué tenemos que hacer? De acuerdo La palabra Primero sanar Buscar sanidad Buscar sanidad Para hacerte sentir mal Sino para decirte Que sí hay una posibilidad Y hay una oportunidad De salir de esa situación Sí Todos Como dijimos Hemos sido traicionados Nos ha pasado De todo en la vida Pero tenemos Pero tenemos A un Dios Bueno Que dice Echa sobre el Señor Tus cargas Porque Él te sustentará Y porque no te dejará Para siempre caído Entonces En esa confianza En esa confianza En el Dios poderoso Nosotros podemos salir Si se puede Si se puede Fíjese que Pues ha habido tantos Tantos testimonios De que Dios Ha Pues ha hecho salir O ha permitido salir A alguien Del lodo cenagoso De la desesperación ¿Sí? Y Y Y la problemática Familiar La problemática Con la esposa O con los hijos O Ustedes Amigas Con su esposo ¿No? Pues que Pues a veces Nosotros somos más Este Somos la piedra De tropiezo Más grande ¿No? Somos ellas Somos nosotros Entonces Aquí es donde A nosotros Nos toca tomar Nuestra parte Y pedirle perdón A Dios Clamar a Dios Y porque Si no nos ponemos Así En esa línea Eh Hasta puede ser Estorbo Para nuestras Para que nuestras Oraciones Lleguen a Dios Eh Reboten en el techo Dice incluso La palabra ¿No? Como de bronce Sí Sí Un cielo Cielo es de bronce Y entonces Dicen nuestras Oraciones No llegan A la presencia De Dios Dice Primera de Pedro Capítulo 3 Versículo 7 Allí San Pedro Escribe bastante Sobre esto Igual que Pablo Pero Pero en el capítulo 3 De la primera carta De San Pedro El versículo 7 Dice Vosotros Maridos Igualmente Vivid con ellas Sabiamente Dando honor a la mujer Como a vaso más frágil Y como a coherederas De la gracia de la vida Para que vuestras oraciones No tengan estorbo Para que vuestras oraciones Búscame la otra versión Porque Fíjate Fíjate que claro está Vivir con ellas Con sabiduría Sabiduría Sabiamente ¿Sí? A veces nosotros No tenemos nada de sabiduría No somos nada sabios ¿No? Y este Andamos Pues la verdad Viendo videos En el YouTube ¿No? 10 consejos Para vivir mejor Cómo entender a la mujer Vamos ahí En lugar de ir a la palabra Las 12 reglas de oro Para Y hasta Este Canales de mujeres Hombre Yo te digo ¿Qué? ¿Cómo has tratado a la mujer? Y ahí andamos Y la intentamos Unos 15 días De una y otra De otra Y todos Lo revolvemos peor Es como una madeja De estambre Que se está enredando Y lo mal Le jalas Y nada más Tienes peor El desastre Así es Y hay que regresar Entonces ¿Qué dice la otra versión? Dice De la misma manera Ustedes maridos Tienen que honrar A sus esposas Cada uno Viva con su esposa Y trátela Con entendimiento Ella podrá ser Más débil Pero participa Por igual Del regalo De la nueva vida Que Dios les ha dado Trátenla Como es debido Para que nada Estorbe las oraciones De ustedes Papito suegro Sí Le decíamos el día de ayer ¿Verdad? Le pides plata Y te va a dar plomo No te voy a escuchar Simplemente Sí Así es ¿Por qué? Porque ella es mi hija Así es Sí Y es mi hija Muy amada Sí O sea Para que No, no, no No tenemos excusa Varones Dios dice Ella es mi hija Muy amada Mi princesa Mi preciosa Mi especial tesoro La niña de mis ojos Y tú vienes aquí Y tú vienes aquí De gañán El chepetronco Que quiere llevarse A mi linda princesita Que tengo yo No Sí Yo me la maltratas No, no, no Y ella dice Sí papá Pues es que Pues lo quiero Es que ¿Qué le ves? ¿Qué le ves a ese mono? Sí Es que Yo ya he pasado por ahí Yo soy suegro Sí Y este Y Tengo dos hijas Ajá Y a los dos Los me feos La verdad La verdad Y yo digo Hay que Hay que ser honestos Sí No, ese rollo Es buena gente Son buenas gente Sí Saludos rollo Saludos Los es diferentes Por eso Cuando alguien Quiere decir así Alguien Es buena gente Es muy agradable Es divertido Y es que es simpático Sí Saludos rollo Y se te quiere Parece que estás Escribiendo un epitafio ¿No? Ya ves que Cuando están escribiendo Los epitafios Era buen padre Buen esposo Buen abuelo Una Una magnífica persona Y dice Ese Yo lo conocí ¿Seguro que esta es la tumba De Adolfo? Ajá Ajá No, yo que me equivoqué Me equivoqué Sí Mejor me voy a Queridos amigos Hemos llegado al final De nuestro programa El tiempo se nos ha acabado Como dicen las piñatas El tiempo se acabó Y no le dimos ni una Todavía no le pegamos O sea No se rompió la piñata Pero bueno Gracias Gracias A ustedes Por haber estado con nosotros Y Dios los bendiga ¿Algo que quieras decir al final? Pues nada más Queridos amigos Busquemos la sabiduría de Dios Busquemos el señorío de Dios En nuestras vidas Para que nos guíe Para que nosotros solamente Seamos instrumentos Para que Él A través de nosotros Como cabeza del lugar Ame A nuestros hijos Y a su amada hija Que es nuestra esposa Ser instrumentos Nada más Que sea a través de nosotros Que Él las ame Así es Jefe Si pastor Mire yo me quedo con el El versículo de San Mateo San Mateo 12 No perdón San Mateo 11 28 Dice Vení a mí Todos los que estén Que estáis trabajados Y cargados Y yo Y yo los haré descansar Yo les quiero Decir nomás Y a todos los radioescuchas Que nos acerquemos a Dios Que no No importa Las tribulaciones Que estemos pasando Los problemas Que estemos pasando Acerquémonos a Dios Busquemos a Dios Busquemos su sabiduría Pidámosle sabiduría Y Él nos va Él nunca nos va a dejar caídos Nunca nos va a dejar Él siempre Está delante de nosotros Así es Jesús ¿Algo que quieres decir? Si pastor Creo que Me quedo con este programa Y a los que nos están escuchando Creo que Cuando tú le entregas las cosas a Dios Y eres una persona correcta Delante de sus ojos Él no se queda con nada Debemos de caer en el entendimiento Que Cuando Las cargas son pesadas Pero las traes tú Pesan demasiado Demasiado Pero cuando se las entregas a Dios Y Y confías en Él De verdad Él obra Y obra de una manera maravillosa Siempre y cuando tú Como cabeza de familia Dezgo mejor de ti La palabra Dice que A la mujer hay que cuida La como un brazo frágil Y muchas veces No entendemos eso Y aquí Caigo en el entendimiento De que Las cosas si pasan por algo Cuando descuidas a tu familia Descuidas a tus hijos Este El enemigo entra Y entra para Tres cosas Robar, matar y destruir Pero cuando Estás agarrado De la mano de Dios Y le entregas Todas tus cargas Y eres obediente Y eres este Una imagen Para tus hijos Dios no se queda con nada Y Y siempre Siempre Te saca de donde tú estás Así es Jesús ¿Qué quieres decir? Para agregar Sí, desde Desde que empezó el programa Se ha venido a la mente Hebreos 12-15 Porque creo que tenemos que trabajar en la raíz Porque si no vamos a poder hablar bonito Vamos a poder decir muchas cosas Pero no vamos a atacar el trasfondo Entonces Dice el versículo Mirad bien No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura Os estorbe Y por ella muchos Sean contaminados Dice muchos Es muchos Es la familia Es Nuestros hijos Nuestros nietos Nuestros bisnietos Sus compañeros O sea Muchos Exactamente Entonces yo lo único que Pues les puedo decir Es que Si trabajamos en nuestras raíces de amargura Podemos ser sanos Pero por la gracia de Dios Nada más O sea Pidiendo su consejo Pidiendo su guianza Y caminar Y saber que va a doler Porque pues cuando arrancan una raíz No es fácil Te la arrancan Te duele Pero bendito Dios Que después Pues eres sano Y hay paz Amigos Gracias Gracias por haber estado con nosotros Oren por este ministerio El ministerio de hombre a hombre Tenemos nuestras reuniones Los viernes A las 7 de la tarde Todos son bienvenidos Aún hasta creyentes Y no creyentes Si has escuchado este programa Te ha llegado este audio Y te sientes atraído Hacia qué pasa dentro de este ministerio Te invitamos Los viernes a las 7 de la tarde En Fuente de Vida Morelia Calzada a la Huerta 2.273 Fraccionamiento Los Pinos Así es de que Como le decía Ore por el ministerio Nosotros oramos por usted también Si tenemos un hombre Completo Le pedimos al Señor Que bendiga a todos Los que nos han escuchado Y a todos aquellos Que están con nosotros En Fuente de Vida también Y si Dios pone en su corazón El deseo de bendecir este ministerio Apóyennos también Lo necesitamos Para seguir adelante Y una última recomendación Les invitamos Para que Mañana Mañana domingo A las 10 de la mañana Tenemos enseñanza bíblica Y a las 12 Nuestro servicio General Y le invitamos Para que Si nunca ha ido Véngase Para que Para que disfrute De estar en la presencia de Dios Y para que conozca De qué hablamos No le queremos cambiar Ni de religión Ni de iglesia Solamente queremos Que usted vea Cómo puede usted Tener una mejor relación Con Dios Y salir adelante Obvio De nuestros problemas Si Bueno pues Nos despedimos Solamente nos resta decirles Sonría Porque la vida es bella Solamente en Cristo Jesús Hasta pronto Vive una experiencia Única En nuestra iglesia Te invitamos A Fuente de Vida Morelia Centro Familiar Cristiano Una iglesia Diferente Para gente Diferente Impactando Con el amor De Dios Nos encontramos En la calzada La Huerta Dos mil doscientos setenta y tres En el fraccionamiento Los Pinos Te esperamos Únete a nosotros Tenemos reuniones Los jueves A las seis de la tarde Y los domingos A las doce No faltes Dios es bueno Y al que cree Todo le es posible